Continúa sin control el incendio que se propaga por las localidades madrileñas de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos y parte de la provincia de Toledo que ha quemado ya en torno a 4.000 hectáreas. Y aunque las previsiones meteorológicas sean favorables, el fuego avanza descontrolado. Tenemos dos sectores y seguimos trabajando, sobre todo en la zona norte, en la cara norte y en la cara sur de Peña Cenicientos, que tenemos pequeños focos activos a estas horas. La previsión del día es esperanzadora y buena, pero hay que esperar porque todavía no podemos darlo ni por controlado ni por extinguido, por supuesto. En el incendio que se originó en Almorox este viernes y que posteriormente se extendió a la Comunidad de Madrid, afectando también las localidades de Cadalso y Cenicientos, están trabajando cerca de 500 profesionales de distintas administraciones de la Comunidad de Madrid de Castilla-La Mancha-Laúme y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los vecinos de las urbanizaciones de El Pinar y Parque Romillo en Almorox han sido desalojados por prevención a consecuencia del incendio. También en Madrid el avance de las llamas ha obligado a 91 personas a dejar sus casas en la urbanización de El Encinar de la Alberche en Villa del Prado y pasarán la noche en el Polideportivo Municipal. Para este lunes la Agencia Estatal de Meteorología prevé una bajada de temperaturas de unos 2 grados y que el viento disminuya.